Mr. Beast No, mire What, Mr. Beast? Pero con ese emparejamiento Haz un emote a ver si yo lo tengo, porfa Aquí está, mira, bolsito Ah, sí, sí lo tengo Es que yo en serio no tengo nada, bro Mi cuenta tiene 7 diamantes que recolecté buscando pinitos, bro A ver, te pongo un reto ¿Un reto? ¿Cuál? Si tú te haces más de 3 kills Bueno, 3 kills por lo menos Te regalo 15 mil diamantes What? El peluca sabe Hola, ¿qué tal, parceros? Esto es un nuevo video, chicos, para el canal La verdad estoy demasiado enfermo, cracks Hace un mes estuve malo Y ahora otra vez, coño, tan bueno por fuera Mira, ve, mira esto Y tan malo por dentro Yo es que no lo entiendo Pero, chicos, no los quería dejar sin video Y lo que me pasó fue extraordinario Porque me encontré a MrBeast No Sí, 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 MrBeast El verificado, el RealG, bro No Pero la verdad estoy muy enfermo, cracks Y yo creo que merece un like Aunque esté enfermo, les traigo videos Esto merece un verdadero like Porque no les fallo, chicos No importa que pase conmigo No importa que pase conmigo Pase lo que me pase Estoy aquí para ustedes Y nunca los voy a decepcionar Así que, de verdad, regálenme su like Hágame el favor y deja su like ¡Pero ya! ¡Pero ya! Y pues, chicos, compartan Compartan el video con alguien, por favor De verdad, estoy demasiado enfermo, cracks Tengo fiebre No puedo hablar bien Estoy prácticamente en la quiebra aquí Me estoy muriendo, me estoy muriendo De lo noto, te lo juro Veo la luz, eh Ey, chicos, compartan Porque no les fallé con el videíto Y ahora sí vamos A lo que pasó, mis hermanos Pero, por favor Compartan Compartan Uy, toquen del tesoro Yo, pues, no ¿Todo bien o qué? Va, hagámosle que ocupamos su vida ¡No! ¿Qué? ¿Mr. Beast? Pero con ese emparejamiento ¿Qué pasó con el emparejamiento? Este... No, marica Pero es que igualmente ¡¿Qué?! Estoy emparejando Si, ya se gara En ese carajo ¡¿Qué le haces, hijo?! Ey, tranquilo, pa Tranquilo ¿Cómo me mataron? De en el piso, dialogando Ay, me tumbaron Pero no hay que desmierda al pobre vato, eh Amor, aquí está el último Sí, sí, tranquila, amor Tranquila, tranquila No, me mataron ¡Mr. Beast verificado! ¡Pero qué ve en mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¡¿Qué?! Creo que fue con esos emparejamientos que nos dan ¡Oh, what the fuck! ¡Chumbo, botcito! ¿Acaso no lo ven? Que es hermoso ¡Ah, jajajaja! Y la arena En vez de mejorar, en peor ¡Qué peor! No, hombre Amor, ven, ven, ven Si me haces este mote Te regalo cinco mil diamantes ¡¿Qué?! 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 ¡Está regalando?! ¡Yo, yo! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! ¡Deje de humearlo, tito! ¡Ya le dije! ¡Yo tengo este! ¿Y qué tiene? Si no tiene ropa Todos iniciamos con eso ¿O qué no? ¡Mi arma sabe comprar, bro! ¡¿Y qué tiene?! ¡Ay, amor! ¡Deje de humearlo! ¡Ya le dije! ¿Quiere que subamos? ¿Qué pasó, amor? ¡No vas a decir! ¡Déjalo! ¡Y no conoces! ¡Señora, cállese! ¡Eres ese chimoso! ¡No joda! ¿Pero qué tiene? ¡Están humillando! ¡No, madre! ¡No ve! ¡Ni siquiera no ve! ¡Mira! ¡No estoy haciendo nada! ¡Ni arma, compa! ¡Pues ayúdame, botito! ¡Ah! ¡No! ¡No, hombre! ¡Nada, se lo pararon! ¡Huevonita! ¡Vá, vea, no ve! ¡No! ¡Nada, qué botito! ¡No ve, madre! ¡Ey, amigos, amigos! ¡Veo que están regalando diamantes! ¡Ay, mira! ¡Cómo así! ¡Modio, Bobby! Es que estoy bastante agripado, la verdad Por eso no podía hablar ¡Cállese, bot! ¿Qué? ¿Por qué me dices cállate, bot, bro? ¡Qué chingados te pasa! ¡Háganle, pato! Cuando saque estas evolutivas Tenga la misma ropa de nosotros Ahí sí puedo hablar ¡Bro! ¿Puedes hacerme el juego del emote, porfa? ¡Mister Beat, bro! Sí pasó, dime, dime Ese juego que hace un emote Si yo lo tengo, me lo das Si te haces tres kills Te doy quince mil diamantes Y tras de eso, robando kill Anda, anda pa' allá, Bobo Anda pa' allá Si te haces tres kills Te doy quince mil diamantes ¿En serio? De una, bro Pero hazme el del emote Hazme un emote A ver si yo lo tengo Porfa Aquí está, mira, bolsito ¡Ah, sí, sí lo tengo! ¡No, no te cubras! ¿Cómo que es que nos vamos? Ese no es, Mr. Beast No, no, fíjate que no Ayúdale a mi bebé ¿No estás viendo? ¡Uy! No, eh Estoy bien manco Es que estoy muy enfermo En serio, tengo demasiada gripe Y no, no puedo ni moverme bien ¡Me estoy maleta! Pobre de ti No, no, Mr. Beast, bro Dejémoslo Si él te hace tres Más de tres skins Tú que eres muy millonario Ayúdame, hermanito Yo siempre he soñado Con tener una skin Como la de esas Que ustedes tienen Es mi sueño Desde que era pequeño Me volvían a nacer Para poder tener Estadio amarrado Si me haces esto Le regalo los dos Mil diamantes No, no, no ¿Dónde puedo hacer esto? Es lo más veterano que tengo ¡Ja! Esta, esta, mira, mira ¡No! ¡Ah, mira, sí! Sí lo puedo hacer ¡Ahí vea! ¿Ese no es? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Mr. Beast, bro Yo veo que tú le das dinero a la gente Cosas increíbles Puedo ser muy millonario Pero no puedo mantener a la gente, huevón Ah, o sea, sí, qué chiste, mír A mí sí me gustaría que me mantuvieran La verdad ¡Cállate! No, marica, la verdad Papito, no entiendo Para que no se ponen a jugar Esto Si no... ¡Hey! ¿De dónde me dieron, Mr. Beast? ¿Se acaban con ellos? ¡No! ¡No! ¡Miren por el bolcito! Che bolcito Chicos, en serio No puedo creer que me haya emparejado Con MrBeast, loco Esto es increíble Míralo, míralo, ahí está MrBeast Eso es real MrBeast A ver chicos, estoy bastante enfermo De verdad, dejen su like Porque aún estando enfermo y en la ruina Estoy aquí grabándoles video, por favor De verdad, me siento horrible Que me voy a desmayar, no sé ni cómo voy a hacer para jugar Me muero ¿Otra vez? Hey Mr, bro, por favor Espérense ¿Qué pasó? Dime bolsito Es que yo en serio no tengo nada, bro Mi cuenta tiene 7 diamantes que recolecté Buscando pinitos, bro Yo quería que Tú me pusieras un reto o algo Y ganarme los diamanticos Porque en verdad me gustaría tener algo en mi cuenta, bro Por favor A ver, te pongo un reto ¿Un reto? ¿Cuál? Si tú te haces más de 3 kills Bueno, 3 kills por lo menos Te regalo 15 mil diamantes ¿What? No, bro Pero es que estoy muy enfermo No creo poder jugar Amor, vas a tener dinero a la basura De por gusto Hey, pero Renatita ¿Por qué eres así tan tóxica? Yo te inspecciono ¿Qué? ¿25 mil medallas? 9 mil Ay, tan emocionado ¿Pero qué es esto, bro? Eres re millonario Yo no te he visto algo así ¡Estoy flipando! Entonces, si aceptas el reto Por su pollo Si no te haces lo que te estoy diciendo Te saco y te mando un reembolsito, ¿ok? ¿Estás loco? No me hagas reembolsito, estoy enfermo Juguemos la partida a ver qué sucede, ¿va? Estoy repeteando que has perdido tiempo, papá Dígale, le vamos a dar la oportunidad, ¿ok? Ay, pero tú como siempre Pinche gente piojosa Te voy a decepcionar, Mr. Bicey Gracias por darme la oportunidad, mi bro ¡No lo voy a defraudar, lo juro! Más ensalí de mi abuela que este Amor, ¿eh, qué tío? No, eh, lo que llevas a estorbar Por lo menos sirva para levantar Sirva para levantar, por lo menos Acércate, acércate, bro Uy, le di 110 de un chico Ah, y para levantar sirve Quiero a ver tu nivel, Bocito, ¿oíste? Pero ayuda, Bocito, no, eh No estás hallando en nada Pero por qué te quieres hacer ¡No! No, no, pero es que no, no, si Erva no ayudó Mr. Bicey, ya llevo una kill, bro Inspeccioname A ver, vamos a ver Uy Todavía robada No, no fue robada Lo hice legal ¿El tras de eso me la roba, a mí? Yo no me he robado nada de nadie, en serio ¡No! Ya les dije, déjenme discriminar el Bocito No seas así, bro Espero que algún día no tengas una cuenta como esta Cuando te valen Amor, ven de para acá ¿Qué andas haciendo allá? Amor, es que tiene nadie Está todo de lado con ustedes Aquí estamos con el Bocito Quiero ver lo que va a jugar Míralo, míralo, míralo Míralo, qué anda ¿Matando mariposas o qué? Ja, mira su movimiento de gizana Nos pelele A ver si aprenden Amor, ven, 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 ven No ¿Cómo es que te tumba? No, pero marica, ayúdenos No estoy viendo, huevo En vez de rematar Mejor ven y ayudar A levantarme ¡No! ¡No! Mr. Beast Ya llevo dos kills Me falta una, mi bro ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ey, ey, ey ¿Les va a ganar algo? No, te estoy robando las kills No estoy robando En serio La estoy haciendo legal Es que si supieran lo enfermo que estoy No puedo ni ver bien No he comido Prácticamente estoy desnutrido aquí Miren cuánto daño llevo al bolsito Miren cuánto daño llevo Ojalá me vayan a aspirar conmigo Vamos a faltar más kills Vamos a faltar más a otros Vamos, Dios Dame los poderes Me falta una kill Y ya sabéis El dicho Jesucristo Todo lo puede Mr. Beast Lo logré Ya vieron Díganos Miren cuántas killas llevan Y ustedes cuántas llevan Para pinche bueno Para andar robando a piero Pero no he robado a nadie La neta no, güey Hablando de él Te voy a mandar Tantito No, pa, anda robando Ese pinche manco No, porta Estoy que te meto Una lección de vida ahí Agárralo chingazo Ni me haciendo Nuevo pa Para dejarte 7-6 Ni volviendo a me hacer, pa Están matando Porque me estoy robando Las kills ¡Cállese, señora! ¡Vayas a la mierda! Miren, miren Si usted porta Cuánto daño llevo Y se está burlando El bolsito Está haciendo ¿Por qué me anda robando Las kills Y el daño que tiene Es pura kill Lo mataba Y es más Yo no tengo habilidades Debería darte vergüenza Eres una vergüenza Para la naturaleza No, pero es que no voy Ni siquiera yo A este pinche ¿Cómo que no? No, hay que ni siquiera A este Mira, mira, mira Mira ¡No! ¡Mira yo por la espalda! Casi me bajo A toda la escuadra Yo solo Oigan, a mi tío Se creyó a kill Es este juegón Anda rematando Y remate Y remate Kill ¿Qué rematando, bro? Ándole gato Dándoles chupapi, muñaño No entiendo ¿Para qué no se pone A jugar, Mike? Pues solo sirve para esto Pésale a Dios Porta que no te toque En una sala contra mí No, pero es que Mira, mira Lo tiene la pura party Ni siquiera ayuda No digan nada No digan nada Entonces es abusito también Toma ¡Ah! Me atacan entre todos Oye, no es un abuso Esto Si ganas las partidas Te regalan los pies ¡Ah, mareca! Este pinche bol ¡Vamos! 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 No quiero nada contigo Voy a decir, Mr. Vix Güey, ¿qué están haciendo? ¿Cómo así? ¿Están engañando al Mr. Vix? ¿Pero para qué invitaste a este pinche bol? ¿Estaban engañando a Mr. Vix? No, ¿cómo crees? ¡No! ¿Quién dijo? ¡Hijos! No se metan los que no me interesan, güey Yo escuché algo ahí, ¿eh? Voy a ir a decirle toda la verdad a él No, espérate Ey, no A ver, mira, escúchame Si no le dices nada a mi novio Te regaló diamantes O me quedo contigo No, yo no quiero diamantes Yo prefiero decirle la verdad a Mr. Vix, ¿eh? ¡Sí, señor! O me quedo contigo ¿Cómo así que te quedas conmigo? ¿Qué significa eso, eh? Sí, no quieres O sea, que tú y yo podríamos ser novios ¡Obvio! Pero si no le dices nada a mi novio Chicos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Termino conmigo y me quedo contigo ¿De nuevo la novia a Mr. Vix? ¿O le digo la verdad, bro? Dios, ¿qué debo hacer en este caso? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pues a mí sí me gustaría ser tu novio, la verdad Pero entonces, si yo soy tu novio No le puedo decir nada al Mr. Vix No, porque te quedas sin mí ¿Y él deja de darte diamantes a ti? Creo que es muy obvio que sí No, tranquila, no le diré Está bien Con este confiante Pero acéptame, pues, la solicitud Yo sabía que este pinche manco iba a cagar el padre Ay, ese porta me cae bien mal ¿Tú sabes que también tienes beneficio? Quiero darle su lección en PvP Le voy a dar en toda su madre Chicos, ¿qué debo hacer? ¿Debo decirle la verdad a Mr. Vix? O lo mejor, cracks Sería darle una lección al man en PvP O quedarme con la novia de Mr. Vix Por favor, comenten Y bueno, cracks Si quieren ver la segunda parte Recuerden reventar con su like Porque apenas este video Llegué a muchos likes Voy a subir esa parte Donde le voy a decir toda la verdad A Mr. Vix Esto se va a poner feo No, 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 no